Tú serás para mí, te amaré solo a ti y al final tú me aceptarás. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás se amará nadie igual. Tú eres mi todo, mi cielo, mi sol, mi luna, mi anhelo y mi amor. Y quiero verte, besarte y tenerte por siempre bien junto a mí. Tú serás para mí, te amaré solo a ti y al final tú me aceptarás. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás se amará nadie igual. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás se amará nadie igual. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás se amará nadie igual. Nuestro amor triunfará sobre quien nos haga mal y jamás se amará nadie igual. Gracias.